Deterioro de la infraestructura en los hospitales, déficit de personal, falta de insumos, equipos y medicamentos son algunos de los problemas que enfrentan los pacientes oncológicos pediátricos en el estado Carabobo. La médico-oncólogo-pediatra Alejandra Álvarez señaló que las salas de quimioterapia en el Hospital Central de Valencia y el Hospital Ángel Larralde de Nahuanagua no están en óptimas condiciones. No tenemos dónde administrar quimioterapia ambulatoria, solamente se puede administrar quimioterapia a un paciente hospitalizado y hay esquemas de tratamiento que lamentablemente no se pueden administrar hospitalizados porque empeoran o permiten que el paciente se complique más aún. En el Hospital Ángel Larralde, que es el hospital universitario que pertenece al Seguro Social, que es también un hospital tipo 4, tienen una unidad de hospitalización con déficit de enfermería y tienen una unidad de quimioterapia ambulatoria que realmente trabaja como en un 20% de toda su capacidad. Porque desde el año pasado, hace más de un año, está con un tema de los techos, de filtraciones, de que se le cayó el cielo raso. Manifestó que la falta de personal médico y de enfermería es una problemática que se replica en los diferentes centros de salud. Destacó que en ocasiones una sola enfermera debe atender todo un servicio. El Hospital Central de Valencia, en el que se puede manejar hasta más de 60 pacientes en la emergencia de niños, con una sola enfermera para todo el hospital, y todo el hospital implica manejar pediatría 1, pediatría 2, pediatría 3, hidratación o el servicio de medicina de cuidados intermedios, emergencia, trauma shock, entre otros. Entonces es muy difícil para un paciente oncológico tener que esperar por el personal de enfermería para colocarse, por ejemplo, la quimioterapia o el tratamiento con antibióticos. O el Hospital Universitario Ángel Larralde, que depende específicamente del Seguro Social o del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde no hay cardiólogo pediatra, no hay neuropediatra, no hay neutrólogo, no hay psicólogo, no hay infectólogo, entre otras especialidades que son necesarias. La doctora Álvarez indicó que otra de las dificultades por las que atraviesan los pacientes oncológicos pediátricos y sus familiares es la falta de drogas antineoplásticas y el limitado acceso a los exámenes paraclínicos y estudios de imagen, reportó desde Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.